Así que sí, vamos a estar jugando uno de los títulos más crueles, retorcidos, difíciles, violentos, repugnantes, inhumanos que han salido en los últimos años. Literalmente esa y muchas otras palabras espantosas es lo que se utiliza para describir este título. Hora de ver desnudos. Sí, se supone que hay cosas un poquito fuera de tono, pero instalé un mod para taparlas, así que veamos si funciona el mod. Está en inglés, obviamente, así que voy a ir traduciendo un poquito a medida que avanzamos. Hola YouTube, suscriban, che, che. Tenemos para iniciar cuatro opciones, el mercenario, el caballero, el priest, dark priest, sacerdote oscuro y el outlander, que es como el extranjero, el que no es de aquí. Inglés, z, 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 chat, ñ. Sí, lo sé, pero vamos como vamos. Mercenario, mercenario, como quieras, baby. Dios, yo no confío en una persona con este corte de pelo. ¿Está bien? No. Me parece, sacerdote, como cuando quería formar parte de una banda de K-pop, pero no lo conseguiste. Caballero, hola tíberos, bienvenido. Clérigo, forastero, eso. ¡El prieto! Todos son prietos, técnicamente, así que ahí va. Este me recuerda un poco a Dross. Solo le falta el gorro y los lentes. Bienvenido, chicos y chicas. Caballero, si no quieres morir. El caballero. El caballero sigue la pura y estricta, los estrictos caminos del guerrero. Ha sido entrenado por el combate desde niño. El caballero es bueno en combate cuerpo a cuerpo y en diferentes armas. Mercenario, ladrón, asesino. Cualquier cosa que tu dinero pueda pagar. El mercenario es conocido por sus tácticas sucias en el combate. Y te puede llegar a dar ventaja en el campo de batalla y todo el resto. Que te puede dar ventajas. A este tipo no le interesan los morales ni las éticas. Se la pasa lanzando Twitter contra los progres. Se sostiene de los ojos de la actriz, de la sirenita. Aquí dice que es un sacerdote oscuro y un edge lord. Y también le gusta la magia de sangre. Aunque haberse dedicado a eso, lo ha hecho físicamente débil. Y poco. Está embravecido con el frenesí de los vientos del norte. Es el epítome de la supervivencia. ¿Sabe lo que los trucos para mantenerse con vida? Incluso en las más imposibles situaciones. Ok, ok. Forastero, forastero. De momento, de momento es que me está convenciendo. Este hombre sabe venderse, Dios. Mira, mira, está macizo. Podría moler carne en esa cosa. Wow. Vaya six pack. Simon Belmont chat. Se parece un montón a Simon Belmont. Y es por eso que vamos a ir con él. Se llamará Outlander. Pero puedo... A ver... Ah. ¿Cómo lo borro? Con el botón de borrar, claro. Te llamarás... Belmont. Franciscak. Ok. Te llamarás... Un nombre de guerrero, digno y noble. Un verdadero caballero del metal y de los vientos del norte. Pelusa. Me gusta. El caballero... Pelusa. 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 Listo. Pelusa espacio. Así se llama. ¡Cuidado! Este juego contiene escenas de extrema violencia. Gore, violencia sexual y what? Wait, what? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Volvimos a la primera parte? Espera. ¿Volvimos a la primera parte? Oh. Hoy te banean, Leo. Esperemos todos que el mod que instale funcione bien. Jeez. Por favor, díganme que hay otras personas jugando esto. Yo no soy idiota. Ok. Elige el modo de juego. Fear and Hunger. Terror y... Más hambre. Modo difícil. ¡Ho, ho, 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 ho! Es fácil para los resigniciados. La oscuridad es más misericordiosa. Morir de hambre es una amenaza menor. El calabozo no mostrará misericordia. La oscuridad es real. El hambre es constante. Los enemigos son fuertes. Los enemigos tradicionales y escenarios te van a empujar. A peor. Solo mode. Solo mode. No salva tu juego. No hay miembros adicionales en tu grupo. Para reclutar. Todo lo de terror y starvation se aplica. Fuck. Modo de juego especial. Combina físicas, mental y social. Desafío mental y sociales en uno. Podría ser demasiado para los nuevos en manejarlo. ¿Difícil o no hay huevos? Pues no, no los hay. Así que... ¿Podríamos comenzar con esto? Parece que es una especie de punto intermedio de todo lo que hemos leído. El último es un aviso al Nobel. Ah, ok. Básicamente lo hace todo super fácil. No, es que aquí dice que combina todo. Por lo que... Mira. Mira. ¿Sabes qué? Vamos a iniciar fácil. Porque este es un juego de runes. ¿Ok? Si morimos una vez, todo se inicia desde el principio. Por lo que... Vamos a darle. Aunque sea una vez. Solo para medir contra qué pared estamos estrellando nuestras cabezas. Tú has nacido con un alma atormentada. Has sido destinado a las penurias en cada paso de tu vida. Está describiendo. Una vez más. Me gusta como cualquier persona de fuera del mundo dice. Estoy describiendo la vida de una persona super desdichada y horrenda. Los diosos que viven en mundos de... En fantasías e historias de horror que nadie nunca debería experimentar. Latinoamérica. Vaya. No sabía que esta era mi biografía. Eso te ha hecho más fuerte física. Eso te ha hecho más fuerte físicamente. Y ha templado tu voluntad de hierro. Capaz de rivalizar con los mismísimos dioses. Hola Zodiaco. ¿Cómo estás? ¿Has tenido una niñez balanceada en la ciudad de Oldegaard? Con tus padres siempre presentes. Tu padre te entrenó en el arte de la guerra. Tu primer paso es elegir un arma. Elegimos arco y flechas o un hacha y un escudo. Hacha. Sí. Ok. El invierno se hace más... El invierno se hace más frío y el verano más corto. Así que ha habido una gran hambruna en el norte. Los buenos hombres de Oldegaard... Zarparon hacia el desconocido oeste. En un desesperado intento de encontrar comida y riqueza para su gente. Soy un vikingo. Vamos. El juego está diciéndome que debería haber jugado a Skyrim. O por lo menos me está acercando a eso lo más posible. Tú fuiste a veras lo suficientemente adulto como para subirte en la nave. Después de meses navegando... El océano no parecía tener fin y la tripulación estaba sufriendo. Parece que todos iban a morir en lo que iba siendo en el oscuro y congelado océanos negro. ¡Oh, f***! Antes de conocer tu destino... Los retos del urgente de Greta Zink... Básicamente cometí un gran pecado. Que es... ¿Devoré a mis compañeros caídos? ¡Ojo! ¿O no me derrendí? Yo no me rindo. Eventualmente pierdes la mente por el hambre. Mientras que otros se dan un festín con los caídos. Tú lloras en las noches. ¿Cómo lo supo? Como un lobo lastimado. Aprendiste a ser de sangre. Dracons, bienvenido. Bienvenido. Si el viaje no hubiera sido los evidentemente... Cuando ustedes realmente... Cuando al fin consiguen encontrar la Tierra... Fue algo que ninguno de ustedes... Ninguno de los mundos civilizados... Pudo haber llegado a imaginar. En los puntos más lejanos del mundo... Ustedes encuentran un continente oscuro. Vinland. El continente nunca ha sido tocado por la civilización humana. La Tierra ha sido... Gobernada por antiguas deidades y dios. De los cuales tú nunca has escuchado. Las cosas que tuviste... Te dejarán una marca que nunca podrás abandonar. Algunos de tus camaradas... Pierden sus mentes... Mientras que otros tratan de robar lo que sea. Que valga la pena. Antes de marcharse. Toma un souvenir de Vinland. No toques nada... Y regresa a la nave con tu gente. A ver... Llegar hasta aquí sin tomar nada. Realmente. Después de casi morirme de hambre en el océano. No lo sé viejo. Headstails. Wait, what? Podemos perdonar que seas un caníbal en un momento de suprema necesidad. Pero lo de comer chauza con mayonesa... Esta es un enfermo. Gira tu táfita en señal de... Mira, si yo... La única razón por la que hice que este tipo no se comiera a sus tripulantes... Fue porque no me dijo que tenían mayonesa. Así que... Ahí va. Si hubiera habido... Ya saben que elección hubiera tomado. Pues me llevo las cabezas. Ah. Conseguí una piedra del alma. What? Joan, you form a fanofobia. Fira a ver y ten. Básicamente, ahora tengo miedo a todo... A todo... What? Un antiguo artefacto ha sido tomado desde el continente oscuro. ¿Sabes que ha sido un error? Pero la elección está en tus manos. ¿What? ¿Sabes que algo malo va a pasar tarde o temprano? Los augurios oscuros... Los malos augurios... Pronto se revelan... Después de un tiempo de haber regresado a tu casa. En uno de tus tantos viajes de cacería. Llegas a tu ciudad... Y solamente puedes ver... Tus peores miedos hechos realidad. Joder. Se acabó la mayonesa. Una banda de mercenarios... Ha llegado a tu aldea. Ves a tu aldea siendo destruida. Tu familia asesinada. Tus artefactos robados. Aquellos sobrevivientes describen a la armada y a su capitán. Ha sido un gran... Un famoso capitán... Fue un mercenario... Arminized of my night zone. Ha sido el famoso capitán... De los mercenarios de la armada... De los caballeros del... Del atardecer. Así que voy a cazarlo. Ha sido un hombre que ha visto... Que posee la voluntad de acero... Del congelado norte... Y del continente oscuro de Vinland. Puedo llevar... Comida, equipamiento... Este... Medicina... O simplemente correr. Me llevo equipamiento. Lo que sea que sea eso. Ok. Me he llevado una trampa para oso... Y tres flechas de hierro. Siguiente sale el caos hombre... Hasta que llegó al caballero... Al... Reino de Rondon... En su calabozo. Y al notorio calabozo... De Fear and Hunger. What the fuck? Y así es como iniciamos, supongo. Sí. Salvado. El calabozo de... El hambre... Fear and Hunger... Está justo delante de ti. Ok. Bien. Ojo. ¿Cómo se llama el game? Fear and Hunger. Un caballo muerto ya se ante a ti. Investigamos... Lo golpeo... O me voy. ¿Por qué no? Maldito fan de My Little Pony. Viene traumas. Investiguemos. Básicamente... Me está diciendo que... Ha estado en descomposición... Por lo menos una semana. Los ladrillos se acercan... Cuando estaban fuera de casa. Aviso sin haber desnudos. Oh. Los perros vienen. Joder. Los pinches perros. Te adentras en la oscuridad. Oh. Pégale. Bien. Bien. Oh. Yay. Ah. Ok. Intentaré golpearle la cabeza a uno. Muerto. Bien. Y yo también. Pelusa. Si yo... Si yo vencido. Ja, 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 ja. Y esto fue todo. Maravillosas las aventuras de Pelusa. Pelusa. Intento 2. Encontré... Carne... Podrida. Poldi Bread. Creo que es famoso. Ok. Bien. Bien. Voy a seguir adelante antes que los perros vengan. Entiendo. Es un hueso. Oh. Fuck. Muchas gracias. Con los dos cinco minutos. Como en la vida real. Cinco minutos. Wow. Estoy mejorando. Quizás sea tu imaginación. Pero parece que puedes escuchar a alguien al otro lado. What the fuck? Jut. Ok. Es una niña. Hay una pequeña niña en la caja. Está ocultando su rostro. ¿Qué haces? ¿Estás bien? Sob, sob. Are you a monster? Bueno, por una razón estará en una... Aquí, la maldita niña, ¿no? Ella no responde. La caja está cerrada. Bueno, ¿qué tengo que perder? Tírala a un pozo. No he pasado suficiente tiempo con Belze. Ok. Intentemos encontrar... A que te mata. Recuerden que tengo entendido que cada enemigo de este juego es un final boss. Por lo tanto, no es buena idea ponerme a pelear con la gente. Aún. Ah, encontré un libro mozo. Que nos pasa muy pronto, pero bueno. Es verdad. Eso que elegí la anatomía. Joder. Elegí... ¿Qué es esto? Craft ítems. Puedo craftear ítems. Tengo diferentes habilidades. Hablar es una habilidad. Bueno. Ok. Eh, tengo una antorcha. Pan mohoso. Una trampa para osos. Carne podrida. O bueno. Carne. Es una antorcha. Bien. Pelusa. Y sus gloriosas aventuras en el calabozo del hambre. Veamos que tan lejos podemos llegar. Este es una estatua que representa a los nuevos dioses. Alguien ha escrito, sálvenos con su sangre. Ja, ja, ja. Ah, fuck. Buenas tardes. Oh. No. Sí, funciona la censura. Aquí tenía un nabo. Ah. Oh. Ok. Creo que me... Ay. Me cortó un brazo. Puedo. Bien. What? ¿Qué? Perdí los dos brazos. Ay. Mis manos matonas. Solo para... Hay algo aquí. Círculo de sacrificio para los dioses antiguos. Este es el lugar donde ofreces tu gratitud. Grogorod, el destructor de los hombres. Clama por sacrificios humanos. Silvia, el dios de la fertilidad y el amor. Desea nada más que un acto de amor en su nombre. ¿Puedo realizar un acto de amor? Muestra amor. Ja, ja, ja. No tienes nada para representar amor salvo tú mismo. Amarte a ti mismo no produce ningún efecto en el círculo. Ja, 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 ja. Fear and hunger basado. El amor propio es shit. Necesitas un good ass. Si quieres tener algo que ofrecer aquí. Bien. No tienes brazos. Pues no, no tengo brazos. ¿Ves una figura en las sombras del... No, 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 no. Otra vez, no, otra vez, no, otra vez. Por favor, otra vez. No. No. Puedo. Guardia. Otro intento más con nuestro amigo Pelusa. Está desangrando, sí. Si puedes encontrar algo, adelante. Tomates. Bien. Sí, quería jugar muy difícil. Hay gente y hay gente, ¿eh? Ok. Creo que puedo ir por el ogro. Al menos una vez. Si puedo sacar a la... Primero. Hagamos esto bien. ¿Está bien? Hagamos esto bien. Antorcha. Vamos. Te rexurato un poco Dark Souls. Esto es más difícil que Dark Souls. Yo estoy diciendo eso. Prueba alimentar a los perros. ¿Puedo hacer eso? Un vial azul. Cinco monedas de plata. No está mal. Veamos si... Perfecto. Quizás aquí exista alguien a quien podamos... No puedo pasar. Algo lo mantiene cerrado. Ok. Parece que es un símbolo similar a Santorio del Este. Así que tengo que buscar a alguien del Este. Tal vez la niña. Es indiferente el juego. Sí. A ver. Voy a ver si puedo matar a este tipo en combate. Porque los ogros no tengo tanta confianza. Pero estos tipos quizás. Pero por favor. Pero... Pero hermano. Te corté. ¿What? Viejo. Te corté la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo me estás? ¿Cómo? ¿Cómo me estás atacando? ¿Y cómo me...? Ni siquiera sé qué acabo de hacer, honestamente. Ser caballero negro. Creo que acabo de tomar carne. Uno de... A ver. Un gusano está corriendo por tu mano. Ajá. Curar. Sí. Todas estas cosas están pudriéndose hasta cierto punto. Así que... Un vial lleno de líquido azul. Oh. Ok. Creo que eso curó algo. Así que... Oh. Oh. Claro. Rotten Mille es para los lobos. Si me encuentro con lobos... Lo tendré en cuenta. Saltar. Hola, David. ¿Cómo estás? Vaya. Qué suerte. Salté por... Porque sí. Y mi caída fue detenida por un montón de cadáveres putrefactos. Como en Latinoamérica. Mario Bros. ¿Eres tú? It's a me. Aberración de la Deep Web. Por cierto, ¿se dieron cuenta que no me dieron experiencia por haber ganado? No me dieron nada por haber ganado, de hecho. Ni una medicina. Ni una manzana. Nada. Más carne podrida. Forzar la puerta y eso. ¿What? Ok. Me voy a pelear con una puerta. Hazte un lado, puerta. Es hora del duelo. Y he ganado. Te llevaste el conocimiento. Hola, Carlos. Pues de momento... Un mímico. Pues de momento... De momento hemos llegado relativamente lejos. Hay un olor fuerte en el ambiente. Oh, dos zanahorias. Podríamos comer un poco. A ver. Ok. Me siento menos hambriento. Chido. Maldita sea. Ok. Las antorchas no duran mucho. Huh. La puerta. La puerta de la bomba nuclear. A que no hay huevo de meterse con ese monstruo. Mira. Tengo entendido que en este juego es mejor utilizar lo que el escenario te da y no tanto pelearte con todo lo que te veas. Pero... Supongo que podríamos medir un poco los límites de... ¿Qué tanto es una mala idea pelearse con la gente? ¿Está sangrando todavía? Fuck. ¿Cómo paro eso? Pelusa se siente un poco menos. Eh. Otro ritual satánico. Parece que es el símbolo de algún dios más oscuro. Gracias. Es bueno saberlo. Con volantos verdes. Acá la pelea no gana nada. Es conocer el mapa lo mejor. Quizás. Armas. Veamos si podemos... Head tails. Cabeza. Perfecto. Perfecto. Gané. Y he conseguido... Coraza de... Coraza de cuero. Perfecto. Creo. Dios. Bien. Algo de defensa extra. Vaya suerte. Pero ahora tengo que luchar con... Ah, no. No tengo que luchar. Ah, no. Sí tengo que luchar. Tiene tres tentáculos. Y cada tentáculo tiene su turno para atacar. ¿Puedo matarte un golpe en la cabeza? De hecho, sí. Ok. No está mal. Victoria rápida. Puedo golpear el cuerpo. Perfecto. Para desahogar la rabia, asumo yo. Eh, un cofre. Pequeñas llaves. GG, sí. Eh, eh... Escuchas una voz en tu cabeza. ¡Oh! A ver, la puerta parece cerrada... Pero hay algo que se parece a un cuervo bloqueándola. Forzar la puerta. ¿Puedo? ¿Me acaba de hacer daño? No parece ser lo suficientemente fuerte para atravesar la puerta de acero. Ok. ¡Corbus! Warhammer Reference. Siempre se acepta. Ok. Quizás esta llave sea para abrir la celda de la niña. Perdiste contra una puerta. No es el objeto inanimado más vergonzoso por el cual he sido derrotado. Te lo prometo. Ok. Ok, 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 ok. Tenemos la llave. Podemos ir a abrir la puerta de la niña. Ok. Referencia a Padre Hammer. El arma de guerra definitiva es sin lugar a dudas el Warhammer. Espera, ¿qué? ¡Has muerto debido a las infecciones de tus heridas! ¡Ah! Ok. 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 ¡Claro! Te dije que estabas infectado. Obviamente debiste usar una hierba verde para eso. La hierba verde para eso. Obviamente. Ok, ok, ya, ya, ya. Me voy. Los perros. Tengo que regresar al otro lugar para conseguir el esto y rescatar a la niña, que asumo yo es el primer paso. Ok. Concibí exactamente la misma arma. Claro. Obvio. Izquierda. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡El camino que descubrimos! Ok. Después lo uso. Ok. He conseguido un dardo arrojadizo. Y parece que la oscuridad que me rodea cada vez se hace más y más intensa. Agua vital. ¡Uh! Ok. Frumento de pie. Ok, mira, mira. Creo que lo que vamos a hacer ahora es buscar en todos lados lo que podamos encontrar. ¿Por qué estoy con símbolo de admiración? El juego tiene diferentes finales. Sí, tengo entendido que el juego tiene un montón de finales. Entonces, voy a... What the fuck is that? Una oxidada cortadora de huesos. Tú solamente puedes imaginar la crueldad que ha visto. ¡Efectivo contra infecciones! ¡Ah, ok! No puedes morir de infección en una extremidad si te la amputas. ¡Ah, ah, 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 ah! El juego... El juego no... ¿Juego? Tiene sentido. ¡Pisaste un clavo oxidado! ¡Córtate la pierna! ¡Ay, Dios! ¡Viejo, estoy jugando en fácil y me está matando el escenario! ¡Ya por la cabeza! ¡Sí, perdí un brazo! ¡Perfecto! Pregunta seria. Si tengo un brazo, ¿puedo dar amor? Pues no. ¡No! ¡Ok! ¡Masoquismo! ¡Les dije! Si destruyó tu cuerpo... ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Claro! Solo tienes que aguantar una paliza hasta que él decida morirse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! El palacio de los hombres desnudos. ¡Fuera tú, no eres tú! Esta vez sigamos adelante. La próxima intento ir por las llaves para rescatar a la niña. A ver si es... Mejor voy por acá. Tengo alguna poción que pueda ayudarme. Ok. ¿Puedo comerme una... ¿Te sientes menos...? ¿Puedo utilizar algún vendaje o algo? Eh. Un fragmento de... ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Acabo de vendarme! ¡Perfecto! ¡Dios! Ok. Tengo que utilizar la tela para vendarme. ¡Ima hungry! ¡Ah! ¡Está vivo! Y quiere que le traiga humanos para comer. Tomas una cabeza y se la arranca con fuerza. ¡Ay, Dios! ¿Por qué hice...? ¿Por qué hice eso? La niña... ¡Oh! Intentemos hablarlo. Fue un accidente. Eres patético. ¡Prepárate para mí! ¡No, no, no! ¿Por qué estamos peleando? ¿De qué coño estás hablando? Voy a destruirte de una manera tan horrible. Si no paras, vamos a herirte mucho. Ok. Ok. Vamos a irnos. Vamos a irnos. ¿Podemos irnos? ¿En serio, hombre? Espera. Te tienes que jodidamente detenerte. ¿No ves que estamos sufriendo? ¡Ja! ¡No puede atacar! Eres patético. Eso es lo que le dije a tu madre después de... Ok. ¿Quieres rogarnos o algo así? Basadísimo, sí. Tú eres el único que va a morir aquí, imbécil. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Si no paras, vamos a herirte. Y mucho. ¡Ja! ¿En serio, hombre? Hola, templario. ¿Qué estás jugando? ¿Acaso no ves que estamos sufriendo? ¿Quieres que roguemos o algo? De hecho, no hay botón para marcharme, así que... Voy a matarte. Voy a matarte. Ok. Creo que en este punto es hacerle un favor. O enseñarle una lección. Pelusa salió victorioso. ¡Joder! ¡Dios! ¡Mira eso! Los restos de la hidra humana... ...descansan aquí. Estás matando a un indefenso. Yo estoy más indefenso que todos aquí. ¿Y esto? Es un toilet sangriento. Puedes caber por el hoyo. Mirar. No miras nada en la oscuridad. Excepto un olor espantoso. El olor está compuesto por muerte, sangre, feces y hombres de mar. ¿What the fuck? Espera, ¿qué? ¿Es que decían run away? ¿En serio? Espera. ¿Había una opción para correr? ¿Podían no haber matado a esa cosa? Pero, gente. Pero, dígame. Pero. Ok. Entonces, sí. A ver. Inocente no parecía ser, la verdad. No podía moverse. Por lo que tampoco podía haber herido a alguien. Pero. Yo creo. Quiero pensar. Que acabé con su sufrimiento. Que soy una buena persona. Un gran ser humano. Y un ejemplo a seguir. Ok. ¿Algún día seré un gran candidato para presidente en este país? Será el gobierno de hora y media más espectacular que se ha visto. Escuchas un crack detrás de ti. Cola. Por mi cola. Ah, no. ¿O qué? ¿What? 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 Tus. Tus tobillos se sienten frágiles después de la caída. ¡Me caí! ¿Dónde estoy? ¿De qué estás hecho? De un solo brazo, aparentemente. Ok. Al menos estoy consiguiendo comida y cosas útiles. Dardos arrojadizos. Nuevo piso. Sí, podemos investigar un poco. Vial rojo. Altamente corrosivo. Puede ser utilizado para deshacer ciertos objetos. ¡Uh! Ok. Eso suena útil. Voy a comerme unas blueberries. ¡Eh! No puedo repetir lo mismo. Ok. Bien, entiendo. Entiendo. Puedo guardar este líquido corrosivo para... ¡Eh! Quizás con él también pueda librar a la niña. ¡Eh! Puedo descansar aquí para... ¡Eh! Puedo... ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Daros a la cara! ¡Oh! ¡Acto rápido! ¡Pero no me jod... ¡En serio! ¡Sólo quería guardar! ¡Tu adrenalina está en alto! ¡No puedes salvar en este momento! ¡No! ¿Qué es esa cosa? ¡Sube! Ok. Incluso guardar es una posible sentencia de muerte. Conseguí un palo. Te metle a mi palito. ¡Ve, Benator! Pues no se abre. La puerta es muy fuerte para ti. Lo van a inseminar. ¡Pues lo intentaron! Al fin. Algo de fuego. ¿Puedo utilizar un palo aquí? Espera. Si mal no recuerdo... Dijeron que podía... ¡Craftear ítem! ¡Eso! ¡Perfecto! Tenemos una antorcha, chicos. Podemos ver... Un poco. ¿Quién es...? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es una Mogus! Hay los restos de una bizarra criatura aquí. La... La sangre todavía está fresca. ¡Alto ahí! Solo quédate allí. You are saying I gather. Eh... ¿Eres parecido a mí o estás cuerdo? A pesar de que todavía... A pesar de que estoy herido... Todavía puedo dar un par de golpes mortales o dos. Así que no te hagas ninguna idea. Hola. Yo soy Ser Seymour. Un caballero del gran reino de Rondón. Serviré a mi país hasta el último aliento. Solo quiero que sepas eso. Ok. ¿Puedo tomarme estas armas? Por favor. Dame un arma. Sí, es del reino de Rondón. Cara. ¡Fuck you! Todo está demasiado mal para usar. Cara. ¡Sí! ¡Eso! Coraza de... Coraza de acero, de hecho. ¡Judir! ¡Oh, baby! ¡Bien! Me hubiera encantado un arma. Pero bueno. Estamos como estamos. ¿Qué quieres? ¿Estás herido? Atacarlo. No importa. ¿Qué está pasando aquí abajo? Es una excelente pregunta. Es un misterio. No tengo ningún tipo de idea. Este calabozo está más allá de lo profano en este punto. ¿Algún consejo para sobrevivir? ¿Consejo? Parece que te lo estás... Este... Estás haciéndolo muy bien por ti mismo. Gracias. Solo intenta mantenerte a la defensiva. Cada vez que tengas un mal presentimiento, guarda. Es mejor estar seguro que estar fallado. Ok. Parece que si ves algo que es muy bueno, ten cuidado. Porque por muy bueno que suene, podría ser una trampa. Trata de romper el balance del enemigo primero. Intenta acabar con sus piernas. Y solo ve por el golpe final. Cuando sepa que tu enemigo no correrá. La paciencia es una virtud en este combate. Gracias. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Descendió aquí con sus camaradas. Teníamos una misión que cumplir. Parece que cada uno se fue perdiendo. Y teme que estén muertos. Es mi prioridad encontrarme con el príncipe. Lodwin Bookman. Y con el resto de la parte, si es posible. Ok. Es el inicio casi. Entonces, él mató a esta criatura. Man, está llena de sabrenas. Mira, es el primer ser que no he intentado matarme desde que llegué aquí. Así que voy a darle un poquito el beneficio de la duda. ¿Está bien? Se acabó la antorcha. Tampoco es que iluminara tanto. ¿Qué carajos es esa cosa? Por cierto. Fíjense bien en el piso. No quiero prisar otro clavo. No quiero tener otro de esos momentos. No confíes en nadie. Eh, una trampa para osos. ¿Cómo funciona? He colocado huevos. Cogió huevos. Cúrate. Pregunta. Puedo. ¡Ey! ¡Tú, idiota! ¡Ah! Eso hubiera sido muy listo de mi parte si hubiera funcionado. Buen intento. Oh. Oh. No. Ok. Es muy lento. Puedo moverme a través de... A través de este lugar. No pasa nada. ¿Y esto? El cofin es... El ataúd está abierto. Hay marcas que lo cobren. Dando a entender que alguien salió de él. ¡Ah! Ok. Un cementerio. Déjame adivinar. Tiene el nombre Pelusa escrito. Este... Este tumba está esperando por alguien. Guarda. No puedo guardar hasta encontrar una cama. Y posiblemente me maten si intento utilizar una cama. Llegué al nivel 2. El olor de la muerte y la masacre inundan todo el lugar. ¡Precioso! Pelusa debe comer. Ok. 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 Vamos a darle quesito. Bien. Pelusa comió quesito. O sea, la de Juan. Pero mi cama no es tan buena. ¿Perdió otro brazo? Ah, no. Juraría que por un momento me dio pánico. Pensé que había perdido el otro. Ok. Quedó con las tumbas. Y después intentaremos regresar por allí. Ya que estoy en este lugar. Voy a intentar encontrar las llaves para... Voy a intentar encontrar las llaves para liberar a la niña. Que todavía tenemos eso pendiente. No voy a tocar esto. No. 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 No hay experiencia con los gusanos. Gracias. Puedes usar hierbas para curarte. Déjame ver. Hierba verde. Utilizado comúnmente para curar. ¡Oh, sí! ¡Sí que puedo! ¡Thank you so much! ¡Muchas gracias! ¡Jesús! Vial de vino. Ok. Tenemos vino. Ok. Ok. Las cosas no van tan mal. O sea, hay montañas de cadáveres por todos lados. Y estas criaturas alejadas de toda la gracia de Dios no paran de pulular por todo este maldito lugar. Pero... Ah. No. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Fuck you! Voy por el otro lado. Papeado. Papeado, papu. El alcohol te regresa a la cordura. Te dijimos guarda. ¡No pude! Literalmente el juego no me dejó guardar. Salami. Ya llevamos dos grandes salchichas aquí entonces. ¿Chupi por cada muerte? No tengo tragos, pero si quieres adelante. Intentemos ir ahora por aquí a ver si tenemos un poco más de suerte. ¿Encontraste una capucha? Eh, sí. No es mucho, pero es algo. Esto no pasaría si hubiera su teléfono a la Femboy. Ok, bien. Cuando uno tiene razón, tiene razón. Intentaré conseguir las hierbas verdes lo antes posible. Porque si cada golpe me va a causar ese tipo de daño, prefiero no arriesgarme demasiado. Dímela. Perfecto. Siento que no me está haciendo mucho efecto, pero algo es algo, la verdad. Thank you. Ok, cada vez que veo una armería, tengo que utilizarla cuanto antes, eh. Bien, vamos por la niña. Nunca pensé decir eso. Eh, vamos a rescatar a la pequeña. A ver si nos abre alguna puerta o algo por el estilo. De momento estoy muy perdido. Hola, Ranco. ¿Cómo estás? O sea, el juego sigue avanzando bastante fuerte, pero... No sé hacia dónde. Sullivan, dame la niña. De repente, Gible. Buenas tardes, hola. Pilín. El emperador protege. Esperemos. Bueno, al menos ya no están los perros. Eso es algo. Intentemos. Ahí está. La niña se mantiene silenciosa. Perfecto. Ahora tenemos a la niña. ¿Para qué querías a la niña, Leo? No lo sé. Se parece a Anya, pero descalza. Por lo que ahora es mejor. Carajo. Me ha venido a este tipo. ¿Puedo hablar contigo? No. ¿Cuál es tu origen? Espera, no queremos luchar. Por favor, no. Espera. ¿Puedo decirle que no quiero luchar? Ah. La niña le da una bofetada. Y... La niña perdió un brazo. Ok. Y... Yo perdí un brazo. ¿Y eso? ¿Por qué me haces...? Ay, Dios. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Vaya paliza! ¡Pero por favor! ¡Di, ya estás! ¡Ah! Por favor, solo déjame abrir un cofre. ¡Coño! Y tenía una mejor arma adentro. Bueno. No puedo utilizar esa arma con solo una mano. Puedo... ¡A buscar otra niña! ¡Ok! Puedo... No tengo pedazo de tela. No puedo curar la hemorragia. Tampoco puedo curar la infección. ¿Por qué no le diste a oír? Quería ver si se podía razonar con estas criaturas. ¡No! ¡I'm just run! ¡I run so fast! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Espera, ¿qué? ¡Holy shit! ¡Me está... ¡No me mató! ¡No, solo me am... ¡Ay, Dios! ¡Qué turbio! ¡Me amputó ambas piernas! ¡Te esculeó un poco! ¿Qué es esta luz? ¡Vaya, chicos! ¡Encontré una moneda! ¡Pues venga! ¡Me amputó las piernas! ¡Por favor, no! ¡Viejo, no! ¡Viejo, no! ¡Viejo, no! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Holy shit! ¡Este juego! ¡Fácil! Ok, 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 ok Ya, ya, ya De un minuto Te ponen los perros Para que No tengas tiempo De investigar La zona inicial ¡Dios! ¡Chicos! ¡Recuerden! Estamos jugando En fácil ¿Puedes recobrar ¿Puedes recobrar extremidades? ¡No! ¡Consigue a la niña Y dale amor! ¡What the fuck! Espera ¿Este lugar no es distinto? ¡No! Imagínate Dark Souls Para niñas Al lado de este juego ¿Sí? Ok Intentemos ir Por la niña Por favor Por favor Bien Oh No está mal No está nada mal Te van a be Sí Por favor Fuck you Ponga algunas trampas Esta vez Ok Voy a intentarlo Tengo una idea Quiero probar algo Porque eso Voy a matarlo De un golpe Y esto no va a pasar Ay Dios Santo Te odio tanto Bueno Solo fue un golpe Me han dado Me han hecho cosas peores En este juego Honestamente Así que Ni tan mal Usa la niña De escudo No soy tan malo Pero tengo una idea Voy y repito Tengo entendido Que aquí Básicamente Cada ítem Que encuentres Incluso los ítems Vitales Pueden ser utilizados Cuando quieras Y como tú quieras Así que Voy a ver Si puedo Pablinski ¿Cómo estás? Pablinski 30 No pudo resistirse Hola Perrito ¿Qué tal? Espera Tengo verdad Trampa para oso Eh Tú Ey tú Idiota Eso 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 Ja ja ¿Quién es el bravucón ahora? Excuse me Por favor Ábrete Hay una buena arma Por favor Ábrete No Ok Bueno No pasa nada Radofobia Ok No tiene arma Ni nada Por el estilo Así que Es bueno avanzar Con calma Remátalo No tiene piernas Pero qué La niña Perdió un brazo No ¿Por qué? Disculpa P-P-Perdón Ok La niña Perdió un brazo Bueno No es saberlo No Por ahí está La tontería Esa ¿Puedes agarrar La trampa? No Lo he intentado Ok El scroll Del general Uh ¿Qué es eso? Aprende Las artes Secretas De la guerra Algo útil Cuando necesitas Defenderte Ok Alivia su dolor Pues ya la vendé Sorry Sorry Kido Creación de la vida Espera que Este libro Contiene una versión Avanzada De alquimia Lore Ok Aquí dice Que El estudio Con la Crecimiento De hormonas Oscuras Al fin Ha dado Sus resultados El líquido Oscuro Ha sido Muy precioso En mi investigación Pero este Nuevo Descubrimiento Es como ningún otro Una Combinación De sangre Humana Ha creado Nueva vida Artificial El resultado Es un pequeño Feto Humano Parece que Está en agonía Constante Si Si he visto La película De transforme Está muy buena La forma De vida Está hambrienta Pero no importa Cuanto lo alimente No hay Crecimiento Visible Estoy experimentando Con diferentes Fuentes de comida Pero nada Parece funcionar Parece que Este Miserable Ser Está destinado A formar Estar En estado Constante De agonía Su apetito No es nada Más Que increíble Pero no tiene Ningún efecto En su crecimiento Mate al chico No tenía Ningún propósito En el mundo Estoy cuestionando Si nosotros Como humanos Se supone Que debo Crear Vida Artificial Debo Estudiar Las artes De los dioses Antiguos Para tales Milagros What the fuck Nequito Ok Vamos a ver Si Algo es algo Ya te vi Ok Puedo usar algo Aquí Pipe Puede fumar Algo con esto Por si acaso Ok Puedo hacer un ataque Por la espalda Y de esa manera No Ok 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 Primero Córtale el maldito Brazo Por favor Niña Tienes alguna habilidad No Puedes atacar Ataca Esa cosa Abajo Ok Con eso No debería poder Cercenar Ninguna De nuestras Armas Extremidades Por supuesto El monstruo se acerca Ay Dios Entra en un estado Ay no ¿Por qué Contra la niña? What the fuck Ja 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 ¿Por qué Pero por qué Ok Belze Alguien realmente No se lleva muy bien Con los niños ¿Creen que la niña Puede abrir esta puerta? Un poquito tarde Para investigarlo Porque está muerta Pero bueno No Ok Obviamente no puedo Proseguir por allí Eres mal padre Leo ¿Para qué la traes? La liberé Estaba en una cueva Dile al zombie Que se muera No creo que pueda Hablar con el zombie No parece que es Ese tipo de personas La liberaste De esa vida No creo que esté Muy agradecida Por esto La usaste Como escudo Estoy orgulloso Vamos a sacrificar A la niña Para la próxima Ni siquiera Si se puede hacerlo ¿Se la puedo Entregar a la hidra? No creo que la hidra Me dé nada De igual manera Es un inútil Que tampoco puedo Hacer mucho Por aquí Honestamente Ah Le doy este Para que vaya Con Diego Maradona Y pelee Ciertamente Es mejor que esto Bien Tengo que enfrentarme Contra el zombie Vea un círculo Ahí había un círculo Pero Tengo algo Que sacrificar No El alma De la niña La niña Pero la niña Está muerta No la puedo arrastrar allí Si puedes hablar Con el zombie Dile que se muera Mira No sé Si estás bromeando O es literal Pero por si No Ay Dios Bendito Por favor No me cortes El brazo Me cortó El brazo Por favor No me cortes El otro brazo Ah Me mató Directamente Ok Gracias Ah No Otra vez No Por favor Por favor Deja mi hoyito No 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 A pesar de que te sientes descansado Tuviste un mal sueño Fuck you juego Ni siquiera puedo dormir bien Ah ok No puedo No puedo evitar que me desangre Bueno es saberlo Si ve que no lo mereces Joder Esto no está bien Solo Solo me queda un brazo Tu espalda está sangrando No me digas En la sed de al lado había alguien ¿No? ¿Quién? Por favor Por favor Solo Ay Dios Hay una pila de cuerpos y entrañas Buscar Tienes un mal presentimiento sobre esto Fuck it ¿Qué más puedo perder? ¿Quién es? ¿Quién disturba mis sueños? ¿Que acaso no puedes ver que no he regenerado mi cuero por completo todavía? Tú Tonto Insolente Necesito más sangre fresca para el ritual Cueje Cueje que huejue 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 Ah Mira podemos hablar de esto ¿Qué estás haciendo? Huejue 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 Tu inminente Tu inminente final se acerca Pero es una forma gloriosa de irse ¿Qué? 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 Ah 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 ¿Podemos hablar sobre esto? Ok, ok ¿Podemos hablar sobre esto? Cruzaste tu camino con la cabeza flotando equivocada Soy el más grande mago del santuario del este Nash Rat El portador del caos Estoy seguro que habrás escuchado la leyenda sobre el terror que traje en el mundo En el mundo La gran guerra de la plaga y la oscuridad La guerra donde las pesadillas caminaban en el campo de batalla entre los soldados Te han otorgado una rara audiencia Con tal elegante y legendaria figura La broma es para ti, voy a morirme desangrando antes de que esa cosa pueda hacerme algo Así que I just run I run so far Pero wey Escapé Oh Lolo What Como Sin piernas y con un brazo Y aún así logré escapar Soy un capo Y eso Podría haber jurado Estúpidamente Estúpidamente ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Ni siquiera puedo fumar No sé No sé cómo no estoy muerto ¿Cómo coño no estoy muerto? Por supuesto Ya que más da Buenas tardes Ah, ok Usted es malo Adelante ¿Me va a hacer algo? No Fear and hunger Fuck you Cuántas muertes van ¿Cuántas muertes van? Que deberíamos llamarlo Liber a comer Del hospital Después de Como cinco Voy Voy Esto no está bien Esto no está nada bien Esta experiencia No es de Cristo Ok El gote De momento La cabeza Me ha Fuck you Flat helmet Bien Bien Intentemos No morirnos Morir es vivir Morir es vivir Estoy intentando No morirme Ok La niña tiene que ayudarme En algo Estoy seguro Esto es un Voy a traer aquí a la niña ¿Sabes qué? Voy a ir Voy a matar Al gigante Ese desgraciado Hijo de fruta Voy a traer a la niña Me ayuda Me ayuda como escudo Fuck you Brazo cabeza Ok Conseguí otra trampa para osos Eso sí recuerdo Voy a utilizarla aquí Hey No voy a caer en mi propia trampa No voy a ser tan estúpido Para volver a ver al gigante Pero esta vez Ve con vestido rojo Hola Ven acá Perfecto Oh hi Mark Intento no morirme Con resultados varios Querida panofobia No lo sé Miedo al pan Por favor Por favor Déjame abrirlo Por favor Por favor Sí 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 Voy a darle el arma A la Ah Bueno Bueno sí Supongo que fue un poquito Um Un poquito demasiado Inocente de mi parte Intentar darle una morning star A una niña pequeña ¿Cuántos años le ponen ustedes? La niña usa un arco Seguro Porque yo tengo un arco ¿Verdad? Oye que tengo un arco Tengo flechas Es pequeña Es muy pequeña Ok Tengo a la niña Kauna Bienvenido Tengo a la niña Veamos si podemos hacer algo Con ese círculo Podrías darle el hacha Y yo con que peleo No puedo darle el hacha Ok Puedes hacer algo No No Sangre 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 Eh ¿Las llaves también pueden abrir esto? No Mata a los perros No creo que sea una buena idea Enfrentarme a nada En general O sea De verdad Siento que Pelear No es una opción aquí No estoy ganando nada Solo pierdo vida Así que Si puedo evitar La mayor cantidad De pelea posible Pues lo voy a hacer ¿Qué quieres que te diga? Déjala afuera Honestamente Yo no confiaría Con dejar a nadie afuera Por supuesto Bueno Hola débil Moise Por supuesto La muerte es la respuesta Precioso Escríbelo Y poneme una camiseta Por Dios Algo es algo Me gustaría poder guardar Hola Hola Charles Ok No Eso es trampa Pisa el clavo Pisa hasta el clavo Y no te hizo nada Puedo haber hecho eso En vez de gastar Una trampa para gozos Ok Cuchillo arrojadizo Suelta la niña Suelta la niña No Ok No te des la vuelta No te des la vuelta No te des la vuelta Por favor vete Ok Puedo sacrificarla O podemos orar A Silvian Tenías de rezar Mira La otra opción Es un poco muy turbia Amor Show love No La niña no está permitida Bueno El juego tiene estándares Me alegra saberlo Ok Intentemos esto La niña ni habla Quiero morir Por favor Oh Literalmente Si le dices Voy a matarte Te dice Por favor Mátame Ok 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 Genial Solo tenía Perfecto 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 Poco realista Todo se dialoga Todo se dialoga Pues si La verdad Es que no me esperaba eso Parece que todavía puede El juego está dando esperanza Me está diciendo Me está diciendo que quizás Quizás sea posible Escapar de este lugar Habla con los locos Con estos Quiero encontrar una Mira Voy a encontrar una cama Está bien Estoy seguro que tiene que haber Una cama por aquí No voy a pisar eso No soy tonto Ah no Ay no Es verdad Por favor No No Justo cuando pensaba Wow Lo estoy haciendo Wow Chicos Creo que al fin Estoy agarrando El ritmo de esto Conseguí tabaco Pero así me vendría bien Esa pipa Ok Por favor Por favor Juego Por favor Por favor Por favor Déjame grabar No Está cargando la balesta Por favor Mátalo Mátalo Bien ¿Cuánto tiempo Tengo que esperar Para poder grabar? Usé el vial rojo En esta tontería Guarda No puedo No puedo Guardar Ya no Puedes guardar Ok 4 de daño A la niña Podemos vivir Con eso ¿Qué juego es Leo? Fear and Hunger Fuck you En la otra cama Que abriste Si limpias la presión No voy a limpiar La presión Por favor Por favor Por favor Por favor Si Oh por Dios Si Nuestro primer punto de salvado En una hora y media de juego ¡Ay Dios! Hay que darle a comer a la niña Toma pequeña Vaya Vaya basura O sea que el juego Si quiere No te deja guardar Por sus huevos Acabo de llegar Si Por favor Compartan No se cuantos tenemos Pero gracias por estar aquí Ya con eso Puedes subirle la dificultad Es cierto Estamos jugando En easy mode Otra trampa para oso Perfecto Cada combate Les juro que cada combate Es Pero vamos Es una prueba El corazón va a 10.000 por hora Espera No tengo Necesito conseguir vendas Necesito vendas Debí haber roto la cama Voy a romper la cama Sigue sin arma para la niña Sigo sin arma para la niña Ok No es lo mejor Ah Fuck Ok Con la hierba verde Curo eso Listo Rompe las dos Si 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 Odio estas cosas Veo criaturas Más molestas Es el prólogo Miren Es aquí Donde yo aparezco Cuando me cortan Las piernas Que digas Que digas que romperan La cama Teniendo esa Compañante Esturbio Fuck you Nekito Tu lo haces Esturbio No Adentro esta la moneda La moneda de la suerte Es verdad Pero Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo ninguna forma De abrirlo Uh Y este men No se quien es No me interesa Quien sea Puedo Hubiera sido cool Poder disparar esto Sabes Atraer a uno Y dispararle con ellos Y matarlo Ok Estamos descubriendo Nuevas rutas Si mal no recuerdo Por la otra Tapa de uso Perfecto Por la parte de abajo Está el tipo De la cabeza No vamos por el tipo De la cabeza Eso no va a pasar ¡Ja! ¡Un clavo! ¡Te vi! Ah Podemos ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Oh Fuck Can not read properly Scope or null Ah Y el juego Ah Y el juego Cerro Ah Ah What the fuck What the fuck Es este juego Ok Ahorita lo vuelvo a abrir Uff Ahí va Dame un segundito Lo estoy colocando Ahí va Uff Qué turbio, eh Qué turbio Pero No me importa ¿Por qué? Porque Logramos Guardarlo Porque Salvamos La situación ¿Cuánto vale este juego? Me costó 18 soles Que son un estimado De Ah Tres Cinco dólares No es muy costoso Está bien Está bien Sí, está bien Es un buen precio Se dice siete dólares El dólar está alto Aquí en Perú En fin Ok Tengo una idea Tengo una idea La mejor idea F*** You F*** You Niña Bien 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 Con esto No va a poder Descuartizarme Pelusa A la cabeza Niña Guarda Por supuesto No Por favor No Sí Ok Por favor Gracias Bueno Ni tan mal Contigo funciona La trampa Espera Y mis Ya no tengo Trampas de oso Chicos No quiero enfrentarme A eso Chicos Tengo que enfrentarme A esto ¿Podemos hablarlo? A ver Pesa al guardia Salivando Parece que está Excitado por Ok No puedo razonar Con él Oh F*** Piernas Ah Ah F*** Ay Dios No otra vez Oh F*** Es Es En serio De verdad Pinche Sádica De porquería Ni siquiera Ni siquiera Si quiero salir Aquí Adestamente Joder Que turbio Que turbio Viejo Que turbio Ok No se puede razonar Con esa tipa Le gusta demasiado Su trabajo Tengo que apretar La palanca De allí Al otro lado Está la palanca Así que Voy a buscar Algo Si puedo encontrar Una trampa para oso Me ayuda un montón Espera Eso ha sido Carajo Short bow La niña no puede usar arcos Me mintieron Lo vas a pasar muy mal Si Ahora de repente La niña solo puede usar Daga Claro Oh fuck Ok Abrimos una ruta O algo Solo cuchillos Bien Vamos a buscarlo Ok Podemos hablar con él You can steal Surrending And be a good child Todavía puedes rendirte Y ser un buen sujeto De prueba Necesito un nuevo sujeto De prueba Yo soy un doctor Como puedes ver Sujeto de prueba ¿Para qué? Mátalo Ya lo verás Ya lo verás Un nuevo mundo De dolor y sufrimiento El límite De la carne humana Fuck you Ok Eso fue fácil Solo le di un pequeño corte A la niña Tampoco nada Hay que preocuparnos ¿Verdad? Eh Si Si Como nueva ¿Ven? Nada del otro mundo Cúrate un poco Y hay que comer un poquillo Lo hemos pasado mal Pues de momento Vamos bien El cuchillo Eh Conseguimos llaves Vamos a golpearlo un poco Robar el cuchillo Veamos si puedo No puedo No puedo robar el cuchillo Chicos Sorry Un cagadero Quítale unas sierras Ah Fuck Espera Espera Eres uno de los cuerdos ¿Verdad? Si por supuesto O si de otra manera Ya estaría muerto Hola ¿Quién eres tú? Mi nombre no importa En estos momentos He estado perdido En este calabozo Por lo que se siente Una eternidad Mi sentido del tiempo Está borroso Podrían haber sido Años Meses Temo incluso Que semanas ¿Qué? No puedo manejarlo Por más tiempo Siento que me estoy Volviendo loco Solo no puedo No sé qué Asuntos tienes aquí Pero debes correr Lo más rápido posible Debes escapar De este lugar Hasta encontrar Una manera De acabar Con el torturador Absolutamente Magnífico Pero los peligros De este calabozo Todavía no terminan ¿Quieres que viajemos juntos? No sé si quiero Devarme A una persona Que está cayendo En la locura Conmigo Básicamente no Es el príncipe Es el príncipe Bueno Es complicado Hablemos En un escenario Más Oportuno Por favor No Ok Puedo descansar Voy a grabarlo Ok Dale amor No puedo Llevármelo No quiero No quiere Es increíble Que yo puedo Tomar un descanso Todo esto Absolutamente Magnífico Ok No quiere Venir conmigo Chicos Entonces lo que puedo Hacer es buscar Al caballero Y decirle Dónde está A ver si Funciona Si mantienes Apretado Chief Puedes lanzar Dos monedas En serio Eh Pero por favor Pero Cogí un cuchillo Bueno No es Considerado Un arma Pero aquí está Cuchillo De sollar Algo es algo No sé Iron Maidens Pero si A ver No le he hecho nada Está vivo No he tocado a nadie Eso se escuchó mal Ok Buenas tardes Ellos crearán Un ídolo Con nuestros Bien Podemos Hablar ¿A qué dios sirves A qué dios sirves Servimos a todos los A todos los dioses A pesar de que la gente Común culpa A estos tiempos oscuros A los 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 Grogorod Silvia Armer El Ascendido El Creador Original Y Destructor Aquel Aquel que murió Por nuestros Pecados El Ascendido El Tendrá Todos juntos Disculpa Falló Fuck you Ah Y se pone a cantar Ok Ah ¿Por qué? Oh Fuck Oh Dios Te sientes una terrible amenaza Y es lo último que sientes What? ¿Qué? Disculpa ¿Qué? ¿Por qué? No lo entiendo What the fuck Te mató un dios de puro caos Por supuesto Que otra explicación más puede existir ¿Verdad chicos? Ok Supongo que si no hablo con ellos Todo está bien Eso es trampa Podemos Cruzar Ok Invocaron a Exodia Easy Pues no sé Qué pasó allí La niña Ah La niña parece Tiene dolor de cabeza Parece que Está dudando Sobre continuar Eh Eh Te pasa algo Mantente En tu lugar No podemos descansar aquí Podemos avanzar un poco más Descansa aquí por el momento Volveré pronto La niña te Mide con ojos Este Llorosos Está en completo shock Tranquila Me aseguraré que nada te haga daño Está rando en el caos Ok Vamos a intentar jugar como alguien bueno ¿Está bien? O sea Hemos pasado por mucha mierda Como para dejar aquí la niña Le da confort Te abraza Tú también vas a intentar matarme Ah ¿Qué hace una demente sana aquí? Por favor déjame ¿Qué estás haciendo aquí? Ok Parece Que está estudiando todo esto Gracias Drops Suelta a la niña Sullivan Muchas gracias Mi nombre es Enki Un Este Un sacerdote de la destrucción Eso ha Saciado tu curiosidad Ok Ok Bien Obviamente hay algo aquí detrás El camino está bloqueado Enkidu Olor Teach heart Parece que aprender duele Literal En este caso Dale amor al prieto Pues no me deja Penicone Pig instruction What the fuck Los libros Si Hay un montón de libros aquí Si mantienes Control Apretado Creo que dijo Fuck you Shift Shift Ok El libro de los miedos ¿Puedo preguntarle sobre estos libros O algo así? Es la primera persona no loca Con la que me he encontrado Y sería bonito Poder hablar un poco más con él Pero no me deja Ay dios Bueno pues no Podemos avanzar por aquí Podría volver a matar a la hidra Pero Vale la pena Volver a matar Yo con dos cuchillos Que voy cogiendo Juego Juraría que leí knife Bueno No importa nada Sin importar lo que hagas Solo está ahí Para perturbarte Pues perturbador es un rato Pero luego Se va el gustillo Cuchillo lanzable Ok Bien Bien Pues Ok Me gustaría haber encontrado algo por aquí Pero no parece que sea el caso Hay obviamente un camino secreto Pero no puedo atravesarlo Y este tipo no quiere hablar Ah es verdad El caballero Ok Vamos a buscar el caballero ¿Recuerdan dónde estaba? Saltré a Drede No tenía por qué haberlo hecho Puedo haber tomado otra ruta Aquí estamos Ya puedo descansar aquí Ok Lo voy a guardar Lo voy a dejar allí Para descansar allí más adelante En el pozo También había el pozo de carne Lindo Aquí Era aquí Y claro Todavía Es una piedra muy Sospechosa Está el tipo de aquí Que no me quiero enfrentar No sé qué hacer con las Eh ahí está Estás todavía consciente Que a pesar de que está herido Lo mismo que nos dijo la otra vez Le dijo Espera No le hagas daño Este es uno de los buenos Ah puedo ver Eh Bienvenido Este bravo guerrero Tú realmente Me ayudaste Para escapar De ese torturador Déjame recompensar Tu bravura 40 monedas de plata Y eso me sirve Para Relief Better Place Ahora sabemos Que el mundo Es un lugar mejor Después que se fue WTF Hay mercaderes Puedes Hay oficial En este dungeon Believe it or not Era un alto oficial En este calabozo Lo creas o no En favor Con mi Heal Play Se tiene Enchanted Enchanted En loco Mental State Este lugar Tiene un serio Efecto Sobre tu estado Mental Los lunáticos He intentado Su camino Conmigo También Parece que La cosa se puso loca Después de un rato Es lo que estoy Es lo que estoy Sacando de aquí Pero Ok Cola De puto Dios ¿Puedes venderme Algo? Venimos por Cierta persona Una ambición De rescate Pero eso fue Antes de que Supiéramos Lo que pasa aquí Nada sobrevive Aquí Ok No tiene esperanzas Básicamente Tiene hambre Vamos a comer ¿Puedo cocinar Mi comida O algo por el estilo? Tampoco tengo Mucha Ok Le daré Una zanahoria A la niña No es que Un huevo Ayuda Fíjate en el Bracero De la sala El bracero De la sala ¿Dónde te metiste La zanahoria? No quiere saber Pero oye A mí no se consiguió Algo de comida Y palos Aparentemente Mira Fuck it ¿Cuánto tiempo? No Vamos a ver esto Ok No sé Qué es esa cosa No quiero saber Sea lo que sea Ya no es mi problema Sigamos adelante Eh Nitrogliceril Wait What? Hola Acabo de conseguir Nitrogliceril Cociné la carne Ahora es carne A la parrilla Cool Sí De hecho Primera cosa Medio buena Que me pasa aquí Eh Me dejó descansar Sin problemas Thank you Algo estaba vigilando Mientras dormías Esta habitación Ya no es segura Por más tiempo Hazlo otra vez Por los loles No, 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 no Paso Es la niña Quien te vigila No lo sé Viejo Es una niña Salami Eh Salami Podemos cocinarlo Podemos ir Con buena comida O creen Que le puedo ofrecer El El Bistec Al tipo de arriba Para ver si me ayuda O algo así Es una niña Un poco rara La encontré En una jaula En el peor lugar Sobre la tierra Literalmente Quizás simplemente Era la hija De algún guardia O algo por el estilo Espera Encontré Rotten meat Carne podrida Bueno Este niño Es peor de lo que crees Ah Ok El cementerio Espera Ya había pasado Por aquí Recuerdo que sucedió Algo malo Pero no específicamente El que Calaca Que está jugando Fear and Hunger Hola Hola El Todo bienvenido Huh Bueno Avanzamos No estamos muertos Conseguimos un poco De todo esto Yo lo considero Una victoria Thank you Oh espera Esta es la primera Si, 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 si Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo Es la parte De abajo Ah Como fallas Como 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 fa Pues no podemos romper Compañero Me preocupa La verdad Ok Auch Tienen hambre Todavía Tienen hambre No quiero darles pan podrido Porque el juego me va a decir Algo como Eh Ahora Contrajiste Gonorrhea Antología No sirve Para las puertas No Dejo jugo De gusano Frito Esto comió Más sana Creo yo Hongos Es cierto Tengo hongos Varios de hecho No es lo mejor Pero Lo que hay Me parece O me dio Más hambre Disculpa No entiendo Como funciona esto Eh Nueva ruta Te está llenando No Ok Ok Las criaturas Babosas raras Estas No me asustan Tanto Son relativamente Fáciles de vencer Calm No No es calm Siento que tengo que Volver a la prisión Siento que tengo que Volver a la prisión Y matar A O intentar Pasar A esa tipa De los Cuchillos Y El martillo Tengo una trampa Para oso Hay algo Que puedo usar Contra ella Body Huh Vial Explosivo Pues Podríamos intentarlo Boonrico Bueno Tomando en cuenta Que no sé a dónde ir Qué estoy haciendo Por qué lo estoy haciendo O cuál es mi objetivo final Cualquier información Que puedan darme Honestamente Me ayuda un montón Claro Hay desafíos Que quiero vencerlo Solo Pero si me pueden dar Aunque sea una pista Lo estaría agradecido Y recuerden chicos Estamos jugando en fácil Ok Hay dos caminos Que no hemos probado Número uno Es matar a la tipa De aquí Número dos Saltar al foso De carne Y sangre Cualquiera De los dos Tiene su encanto Supongo Podemos Probar No Perfecto Brazo Ahora por favor No hagas Tres mist Seguidos Thank you Por favor No Eh Ni siquiera Estábamos cerca Ok F**k F**k You F**k ¿Qué? ¿Qué? Le rompí las piernas Trabajo en equipo Trabajo en equipo Por favor Por favor Si Eso no tiene ningún sentido Pero claro Ok El último Por favor Por favor Por favor Attaquen No heals No heals Por lo menos Yo no sé Cómo Smell Genial La niña La niña Tiene un hueso Roto Cura 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 Ahora Solo está Asustado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Oh F**k You Cocina Cocina Los huevos No me deja Cocinar Los huevos Me dio Con la Pinga ¡Sí! Y no tiene Técnicamente Mujer Creo Leo ¿Estás asumiendo Su género? ¿Me perdonan? Sé que Los he decepcionado Voy a disculparme De la única forma Que sé Abriéndole La puerta De mi corazón Sin piernas No puede evadir Golpes a la cabeza En serio Me vendría Muy bien Una trampa Para oso Aquí Ok Mata a la niña ¿Por qué? ¿Por qué? Durante la pelea Te puedes colocar Con las plantas Verdes Solo por si acaso Ya cogí todo aquí ¿Verdad? Bien Detrás de la puerta En la estantería Hay un cuchillo Para la niña Detrás de la puerta En la estantería ¿Dónde? ¿Qué estantería? ¿Qué puerta? Esta Ok Otro Bien Explosivo Pero estaba el tipo Leyendo Ok No Prefiero guardar Bien A menos Eso fue rápido Te estás divirtiendo Leo Sí ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok Intentémoslo Yipi-kai-ay Mada-faka Piernas fuera Se supone Que no podría Esquivar la No Leo Si le das En la cabeza Si le rompe Las piernas No puede evitar Los ataques En la cabeza Es verdad Me gusta su cara De Solo acaba con esto La trampa para osos No está en el cuarto Hacia la izquierda En la biblioteca No lo sé Es randomized A veces sale algo A veces no sale A veces no sale A veces está ahí A veces no Are you winning, Leo? La tercera vencida Pues El vial explosivo Hace menos daño Del que imaginaba Espera ¿Qué? Ja Guadaña de guerra Puedo arriesgarme saltando al foso de carne también ¿Sabes qué? Fuck it Voy a intentar al menos una vez Al foso de carne se ha dicho Abajo Sin miedo Ah ¿Y qué coño esperaba yo? ¿Y qué coño esperaba yo? ¿Qué coño esperaba yo? ¿Qué se supone que iba a pasar, Leo? Cuéntame Explícame ¿Cómo terminaba esto en tu cabeza? Ah, por supuesto Sientes una terrible presencia en el carabozo Solo allí Bueno Al menos avancé Estoy en las minas Show yourself Los Rasmus ¿Qué? No me Rasmus Un alquimista Aquí abajo Un placer conocerte Un placer conocerte Mi disculpa Me olvidé mismo darle por la prisa Disculpa La persona desaparece en oscuridad Hay una terrible presencia en la habitación Otra Más aún Dime algo que no sepa ¿Me lo vende piernas? No sé ¿Conseguirá prótesis por ahí? No lo sé No veo nada, honestamente Pobre pelusa Pobre pelusa Al menos aún tengo mi Te juro amigo Que eres tontísimo Te juro amigo Que eres tontísimo Que eres tú Ok ¿Sabes qué? Eso no me gusta Perfecto No es tan fuerte Ok Eso no se ve bien Fuck Lo saco los anuncios ¿Cuáles anuncios? Oh No ¿En serio tengo que hacer esto con todos los enemigos? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué es esta agonía? ¿Qué es esta miseria? Y estoy jugando en fácil Suficiente por un día Suficiente por un día No puede ser Dealen No lo log OG